¿Por qué el peso ideal no existe? ¿Por qué razón ya la báscula cada vez está más devaluada y los médicos que hacemos nutrición nos enfocamos más en el porcentaje de grasa y en la cantidad de masa muscular? Y te lo traigo a colación con un ejemplo muy sencillo. Imagínate una mujer o un hombre, pongámosle mujer, de 80 años que pesa 60 kilos y tú la ves frágil, tú la ves con temblor y ves que camina despacio. Imagínate otra señora del mismo peso y la misma edad, pero tú la ves ágil, tú la ves fuerte y tú dices, pero ¿por qué razón la una es frágil y la otra es ágil si pesan lo mismo y tienen la misma edad? Respuesta, ¿por qué la frágil tiene más grasa que músculo y la ágil tiene más músculo que grasa? ¡Wow! Eso quiere decir que una metodología como la impedanciometría, que es el examen que hacemos aquí en el centro médico para evaluar cuánta grasa tienes, es supremamente importante. Es más importante saber que tú tienes 35 o 40% de grasa que saber que pesa 70 kilos. ¿Por qué? Porque con base a tu porcentaje de grasa, no solamente podemos colocarnos objetivos reales de pérdida de grasa y de peso, sino que así podemos llevarte mucho más fácil a resultados que a ti te satisfagan. ¿Por qué? Porque puede pasar que en un mes tú perdiste, doctor, 2 o 3 kilos, pero resulta que realmente bajaste 5 kilos de grasa y construiste 2 kilos de músculo. Entonces, el peso ideal no existe. ¿Por qué? Porque es el porcentaje de grasa y la masa muscular la que tenemos que evaluar. Y te la pongo aún mucho más sencillo, mucho más práctico. El peso, cuando tú te pesas, estás pesando tu cabello, tus prótesis mamarias, residuos colónicos, residuos de la vejiga, retención de líquidos, y es un peso global donde tú dices, doctor, mira, yo pesaba 70 kilos y peso 71 kilos, subí de peso. Pero, ¿no? Uno no subió un kilo de grasa de la noche y de la mañana. Tendrías que comer más de 7000 kilocalorías para poder lograr ese reto de subir un kilo de grasa. No, eso es imposible comerlo en uno, dos o tres días. Tendrías que mantener comiendo pura hamburguesa, bebidas azucaradas, muchos helados y nada de comida saludable. Entonces, no es que tú te subas de peso fácil, lo que pasa es que tú retienes peso fácil. No es que tú, que tu cuerpo esté confabulado para no bajar de peso. Lo que pasa es que si tú quieres más, tienes que dar más. ¿Y qué es dar más? ¿Cómo mejor? Hago actividad física, aumento mi amor propio y busco ayuda. Entonces, a modo de conclusión, no vale la pena que te estés pesando. Busca un profesional de la salud. Nosotros aquí en Cali te podemos ayudar con una consulta médica funcional y nutricional y te podemos hacer el análisis de tu composición corporal. Y así ayudarte para que tú recuperes peso, bajes peso representado en grasa y crezcas muscularmente. Ahí está realmente el beneficio de hacerlo acompañados. Así que los invito para que pidan cita aquí en el Centro Médico, en la ciudad de Cali. Y si no estás en Cali, no te preocupes. Yo te puedo ayudar vía online. Te quiero mucho. Dios siga bendecido en tu corazón. ¡Y chao!